Hermosa. No. Hermosa. Leon, ¿podemos hablar un segundito? Te escucho. Leon, yo te entiendo, en serio te entiendo, y no quiero ser una pesada, pero me duele que las cosas se van a hacer entre nosotros. Las cosas son como son. Si las cosas fueran como vos decís, yo estaría todo el tiempo acercándome a Tomás, ¿no te parece? Le digo en pensarlo un segundo. Yo te quiero, te extraño, te necesito. En serio, y yo sé que estuve mal en disfrazarme de Ludmila, pero eso no quiere decir que no te quiera, y que lo que quiera sea estar con Tomás. No es así. ¿Qué hace usted acá? Por favor, las dos chicas competidoras, Ludmila y Violeta, suban al escenario. Bienvenida. Inés. Gracias. Relájate, vas a ganar. No sé. ¿León? Entre nosotros dos no hay ninguna esperanza. Ahorita concéntrate en ganar, ¿sí? Gracias. Y la señorina Violeta, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!